¿Sabías qué? El perezoso es el mamífero que se mueve más lento del mundo. Los movimientos son de 7 centímetros por segundo. El perezoso también es conocido por tener uno de los ritmos metabólicos más bajos entre los mamíferos terrestres. Su metabolismo es tan lento que puede tomarle hasta un mes di...